Este domingo pasado se llevó a cabo el gran debate departamental en Boquerón. Participaron candidatos para la Cámara de Diputados, también participaron candidatos a gobernación. Tenemos un resumen. En los primeros bloques se trató el tema educación y también programas sociales. Se habló de economía, entre otros temas. Este es un breve resumen de lo que decía el candidato Trifilo Jara de la lista 7, candidato a diputado, el señor Egon Neufeld por la lista 8 y también el señor Frank Peterson por la lista 1. Hicimos un compendio de estos temas. A continuación, el resumen. Escuchemos. Boquerón está haciendo un gran trabajo en lo que es generar riqueza en el país, pero Boquerón tiene dos situaciones totalmente opuestas. Tiene un grupo con el mayor PIB del Paraguay, pero un grupo que realmente en muchos sectores está excluido de ese desarrollo y vive en extrema pobreza. Y estamos hablando sobre todo en comunidades indígenas. Mi propuesta para llevar al Parlamento es muy concreto. Hay suficientes fondos para ese grupo. Esos fondos no están viniendo a Boquerón. Y esos fondos nosotros vamos a ir a golpear en las puertas de manera que, destinados a Boquerón, vengan a Boquerón. Evidentemente, el departamento de Boquerón es un departamento que tiene su población, una población indígena en un aproximadamente 80%. Es una situación en la cual hay que ayudarles a ellos, enseñarles, no soltarles de la mano. Necesitan de nuestro apoyo, necesitan de capacitación técnica, agropecuaria, para que puedan defenderse y no solamente ser subsidiarios de beneficios estaduales. Entonces, que no sean solamente, que no estén esperando solamente el subsidio, sino que ayudarle a una producción autosustentable mínimamente es lo que ellos necesitan para tener una vida digna. Como han dicho, justamente, Boquerón, es una diferencia muy grande entre la riqueza. Entonces, nosotros, en primer lugar, como parlamentarios, buscaré ampliar los recursos para la gobernación para que se pueda atender mejor a la gente de casos de recursos. Tenemos gente con extrema pobreza. ¿Cómo saldríamos de eso? Dándole maquinaria y apoyo técnico para trabajar y, por lo menos, por un tiempo, darle asistencia, como se viene haciendo hoy día. Pero, a la par, hay que apoyarlos técnicamente y con equipo para que ellos vayan con el subsidio.